Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Yolanda Fabián y en este tiempo de reflexión exploraremos la transformadora práctica de recordar las obras de Dios en nuestras vidas. En medio del ajetreo diario es fácil pasar por alto las bendiciones cotidianas, pero dedicar unos minutos diarios a recordar lo que Dios ha hecho revela su cuidado constante en cada etapa de nuestras vidas. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 nos dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En el Salmo 30 versos 11 y 12 también nos recuerda que Dios puede transformar nuestro lamento en baile vistiéndonos de alegría. La gratitud se convierte en la clave para mantener la paz y la alegría independientemente de las circunstancias. Cultivar un corazón agradecido nos permite expresar nuestra gratitud a Dios por el don de la vida y las innumerables bendiciones. Cada día se convierte en una oportunidad para glorificar su nombre. Así que te invito a realizar diversas acciones para cultivar un corazón agradecido. Dedica unos minutos al día a escribir en un diario las bendiciones recibidas. Expresa tu agradecimiento a Dios fortaleciendo la conexión espiritual. Y fomenta la práctica de expresar gratitud en comunidad fortaleciendo la alabanza. Recordar lo que Dios ha hecho nutre nuestro corazón. Que nuestra memoria inspire un espíritu agradecido a Él, transformando nuestras actitudes y relaciones. Cultivemos la gratitud diaria, haciendo de cada día una oportunidad para elevar el nombre del Señor. Dios y Padre Celestial, hoy nos postramos ante ti con corazones agradecidos. Te agradecemos por tu amor incondicional que nos rodea cada día. Por tu gracia abundante que nos sostiene en momentos de necesidad. Y por tu fidelidad inquebrantable que guía cada paso de nuestro camino. Que nuestra memoria sea un testimonio constante de tu bondad. Y que nuestra gratitud sea una canción que resuene en tu presencia. Concédenos Señor, que podamos expresar nuestro agradecimiento no solo en palabras, sino también en acciones que reflejen tu amor a aquellos que nos rodean. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que este tiempo te inspire a llevar la luz del amor y a compartir la bendición de la gratitud con aquellos que encuentres en tu camino. Será hasta la próxima que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio. Mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones amigos.